Y mis primeros invitados vienen de una de las series latinas más exitosas. Del Señor de los Cielos recibamos a Carla Carrillo y David Fonse. ¡Ven a más! ¡A mi hermosa! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Qué belleza! ¡Bavis! ¡Bienvenido, amigo! ¡Tocayo! ¿Cómo están? ¡Tocayo! ¡Una bella tapatía y un arcorazo aquí en Hoytas con Platanito! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, siéntese! ¡Qué mujer tan hermosa! ¡Ojitos tapatíos! ¡Sonrisota! ¡Me encanta venir porque me chulean mucho aquí! ¡Muchas gracias, amiga! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! ¡Contenta, emocionada! ¿Qué dice Guadalajara? Pues mis tierras tapatías. He estado poquito ahí porque hemos estado grabando la temporada, pero bien. No, y David, bienvenido también a Hoytas con Platanito. ¡Bienísimas gracias! Oye, ¿tú eres acapulqueño, acapulqueño? Yo soy costeño. Costeñito. Costeño, mucha honra. Oye, ¿y sabes cocinar también? ¿Algo típico de Acapulco? En Acapulco, en Guerrero hay mucha comida, muy, muy, muy rica, pero la verdad es que a mí eso de la cocina no se me da nada, ¿eh? Nada, nada. De hecho, mi papá dice, híjole, qué bueno, qué bueno que fuiste actor porque tú ni un clavo sabes clavar. Ah, ¿no clavas? ¿No? Hablando de clavar, oye, platícanos que te acabas de casar. Bien, bien casada. Bien, bien. Yo pensé, bien clavada. No, lo pensé, ¿viste? Hice una pausa, lo pensé, bien casada. Oye, pero explícame algo, no entiendo. ¿Te casaste con un animal o qué? Porque la gata. Pues le dicen la gata a mi esposo, sí. ¿Cómo? Todo el mundo lo conoce como la gata. No me preguntes por qué, pues hay una anécdota que debe de tener. Ya imagino por qué. No sé. Sí, porque coge un ratón. Y luego se va. A lo mejor puede ser. Oye, ¿cómo lo conociste? Pues mira, lo conocí en Guadalajara. Yo, de hecho, vivía aquí en Los Ángeles. Y fui a Guadalajara para celebrar mi cumpleaños. Fui a un antro. Y yo estaba ahí en la mesa. Pero para esto, todos mis amigos de la prepa siempre tenían anécdotas de una tal gata. Y decían, no, es que fuimos y salimos con la gata. Y ja, ja, no, que desmadre y bla, bla, bla. Y yo siempre oía nombrar a la gata. Inclusive llegué a ir a cumpleaños de la gata. Pero no supe quién era el cumpleañero ni nada. Nomás pa' lesmadre, ya sabes. Y entonces llego a este antro y estaba en la mesa. Y llega un chavo. Y me da una de esas paletitas que venden en el baño. Y me dice, oye, feliz cumpleaños. Soy la gata. Me llamo Daniel, soy amigo de tus amigos. Y me dice, tú un día vas a ser mi novia. ¿Así, de seguro? Sí, así. Nunca en la vida nadie había llegado y me había dicho algo así. Entonces volteo y yo dije, ah, caray. Y ya le dije, no, pues sabes qué, estás equivocado. Porque ni vivo aquí y tengo novio. Uy, tú tenías novio. Yo tenía novio acá. ¿Te regresaste a Los Ángeles? Entonces sí, yo me regresé. Y bueno, pasaron dos, tres veces que lo vi. Bueno, otra vez. ¿En dónde lo viste? Allí, en el mismo antro. Ah, ok. Y volví a ir y me lo vuelvo a encontrar. Y dije, ¿qué? ¿Ya vas a ser mi novia? Y yo, pues no, tengo novio, no vivo aquí. Pero pues como que nunca se te olvida, ¿no? De alguien que llegue así y te diga, mira, tú vas a ser mi novia. Y así hasta que yo regreso por azares del destino a Guadalajara. Y ya dejé mi relación. No, ya no fui a la... Ahí sí a la biblioteca, ¿no? No, entonces ya llego a un cumpleaños de un amigo y ella me dice, ¿qué? ¿Ahora sí ya vas a ser mi novio o no? Y le digo, pues ya no tengo novio y ya vivo aquí. Y entonces, dije, pues no sé, vamos a ver qué pasa. Ya me invitó a salir y desde entonces... Te conquistó la gata, muchas felicidades. Sí, me conquistó. Ay, qué bueno de todo. Oye, David, ¿y tú qué has hecho para conquistar a una mujer? Imagínate, me metí al gimnasio por conquistar a una mujer. Ay, pero no te sirvió. Pero ni... ¿Te robaron? ¿Te metiste a trabajar o...? Sí, es que yo limpiaba, limpiaba el gimnasio. No, pues un día decidí, voy a hacer este ejercicio. ¿Un día nada más? Un día, un día. Me vi al espejo y dije, es momento de hacer ejercicio. Voy al gimnasio y vi aquella belleza y dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Entonces voy a ir diario. ¿Qué dijiste? Me quiero subir a esa caminadora. Yo de aquí. Si me subo o no, me bajo, ¿no? Pero pues no se pudo. Pero todo, todo cambió. Todo cambió. Todo cambió, güey, cuando... Un día llego con tatuajes al gimnasio y ahí, pum, me volto a ver. Entonces... O sea, ya como skinny. Ya, los tatuajes me dio este sex appeal y entonces ahí fue el click. Digamos que los tatuajes son sexys. Ah, claro. Pero eran falsos. O sea, ¿qué dijo cuando se dio cuenta? No, qué buena amiga tienes. No, hombre. Oye, es que hay... Carlita, Carlita es una gran amiga, ¿eh? No, es que David dura tres horas antes de cada llamado ahí que le estén poniendo los tatuajes. ¿Tres horas para que te hagan los tatuajes? Tres horas, ¿ustedes creen? Tres horas todos los días. O sea, yo... A ver, ¿nada en el cuello? Nada, nada. Yo tengo dos tatuajes, solamente este y uno que tengo acá atrás. Que, de hecho, me los tapan porque no funciona para el personaje. ¿Y el corazón en la pompa? ¿Y ese cómo lo conoces tú? Me pregunto. Sí, ese era entre cuillas. Yo trae unos moñitos. Híjole, moñitos. Pero ya con los tatuajes ya me hizo caso, ¿eh? Entonces, ya dejé a un lado el gimnasio y me dediqué a no bañarme para que no se me fueran los tatuajes. Oye, David, pero una pregunta. Tus tatuajes te han servido de muchísimas cosas, ¿no? Sí. Bueno, te han salvado hasta de asaltos. De todo. De todo, en serio. Es que pasa que de pronto, pues, yo vivo en la Ciudad de México. Pues ya ven que nuestra bella Ciudad de México es muy segura. Es seguro. Claro, México es seguro. Sí, sí, sí. Seguro te asaltan. Seguro te asaltan, ¿no? Seguro te secuestran. Entonces, hubo una ocasión que salí de un casting en la Roma, una colonia que está allá bastante segura. En realidad es una colonia segura. Entonces, pues, yo muy confiado tomo mi taxi, me subo. Y en cuanto cierro la puerta, lo veo por el retrovisor al señor conductor. Y dije... Me va a saltar. Madres, me va a saltar. Aquí el detalle es que él me vio y dijo... Madres, me va a saltar. Creo que sí es eso como una tensión y no precisamente sexual entre los dos. Pero pasó que los dos no nos dejábamos de ver por el retrovisor, como esta onda como retando. Pero pues yo dije, bueno, pues yo soy el skinny. Entonces, aquí el que tiene que tener miedo es él, no yo. Es que el skinny, ve, ve, ve. No, se sienta miedo el skinny. ¡Ve, no! Díganme si no se cruzaban la calle si me ven así. No, sí. Hasta me cruzaba contigo. No, o sea, la calle. O sea, la calle nos cruzábamos juntos, sí. Pues me vio y me dijo, ¿para dónde vas? No, pues voy como para el aeropuerto. No sé llegar, me dice. Le digo, yo te voy diciendo. Va, carnal. Y empieza a manejar. Como a las dos cuadras se frena, se voltea, me abre la puerta y me dice, bájate. Abajo. Me bajo. Me bajé. Muy feliz. Pero sí estoy seguro que los dos pensamos que nos íbamos a dar entre ambos. Que nos íbamos a dar entre ambos. Mejor huimos uno del otro, ¿no? Quiero felicitarlos por el éxito tan impresionante del Señor de los Cielos. ¡Wow! ¡Eso! Y es que es impresionante cómo a veces la gente piensa que eres como el personaje. Sí. O sea, y como que no tienen esta idea de que uno tiene otra personalidad distinta y no está todo el día aquí con la pistola y le valiendo. No, es que nada que ver que en la serie, porque los dos tienen escenas de muchísima acción, Carla. Sí. Hay escenas durísimas, se enfrentan a peligros, a retos. Sí, pues mira, la verdad siempre existe un riesgo cuando se hacen este tipo de escenas. Producción trata de tener todo lo más controlado posible. Pero bueno, yo en mi caso, cuando me dijeron, vas a entrar haciendo este personaje desde la temporada pasada, usa armas, pelea a mano sucia y todo. Así que ahora sí que a mano limpia. A mano sucia y limpia y de todo este personaje. Pero tuve un entrenamiento bastante completo con una serie de stunts allá en DF que me enseñaron como este uso de armas, a saber, ahora sí que hacer los reflejos de los movimientos. No es lo mismo en una pelea coreografiada a que nomás te avientes así de que pues a ver qué sale. Exacto. No, es que ustedes son actores muy bien preparados. Y qué bueno que están bien preparados y bien entrenados, porque aquí en Noches con Platanito tenemos un juego que necesitan mucha preparación. Vamos a jugar The Nights at Contra La Pared. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse, compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!